En el próximo episodio de Club 57 El problema sigue Y tenemos que resolverlo solos La famosa Frank en TV La Frank en TV Un día estaba perdido en el bucle Y al siguiente friendo a puñezas Tenemos que identificar el momento exacto En el que cambió la realidad Tenía que ser Eva y tía Club 57 Nuevos episodios Mañana, 5 de la tarde Gracias por ver el video